La dirigente comunitaria Daisy Ventura dijo las comunidades que componen el bloque de zonas rurales en este municipio continuarán en pie de lucha, exigiendo a las autoridades que den respuesta a las necesidades que aquejan a quienes residen en la zona. Nosotros tendremos calentamientos en la zona rural, pero también no decartamos un paro volgario, ya que las autoridades saben las necesidades de nuestra comunidad y no hacen caso a la demanda, como son la terminación del agua, lo cual se está pasando mucho trabajo con el agua, porque no se está dando el agua como debe darse y no se ha terminado la construcción del agua hacia Honduras, y hacia Guisa, Barrio Lindo y demás sectores. Ventura hizo hincapié en la posibilidad de realizar un movimiento volgario en caso de que las autoridades hagan caso omiso a sus solicitudes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.